Hola, siempre sí les cuento bienvenidos a otro video, así es, hola YouTube, estamos de regreso y pues bueno, ya se vienen estas épocas del año de dar y recibir y para mí qué es lo más difícil, qué le regalo a mi novio, qué le regalo a mi hermano, qué le regalo a mi papá el tema de los hombres para mí siempre es muy difícil porque, pues no sé, o sea, tal vez hay muchas cosas pero no nos damos la tarea de investigar, te voy a dar algunas ideas de lo que yo regalaría en diferentes rangos de precios porque pues dentro de las categorías, ya saben que hay marcas desde algo más económico hasta algo más caro, tú busca algo que esté de acuerdo a tu presupuesto aquí te voy a dar algunas opciones, así que comencemos Número uno que nunca falla es una loción, perfume, fragancia, como le quieran decir, de hombre ya ustedes busquen una que esté de acuerdo a su presupuesto y aquí yo les voy a recomendar algunas las de Le Labo, la mayoría son unisex y son muy buenas fragancias con muy buena fijación de hecho, si no sabes cuál regalarle, hay unos kits que venden con varias muestritas o sea, de como 50 mililitros, no sé muy bien el tamaño pero vienen como unas 5, entonces tú ahí se lo regalas y ya ahí que él las pruebe las vaya oliendo y te va a decir, oye, no manches, cuando pruebe una en específico esta que, Santal, no sé qué, me encantó y ya después tú en un cumpleaños, un día especial le puedes regalar la del tamaño normal y eso está cool porque vas viendo cuál le va gustando más y también qué aromas que más a él se siente cómodo porque obviamente conforme las vaya probando te va a ir diciendo, oye, de este kit que me regalaste me gustó más la número 3, la número 5, etc. Ahora, otras que yo lido que me encantan son las de Tom Ford, también para hombre que se me hacen espectaculares, las de Armani también están muy, muy buenas para hombre y son de las que ahorita me acuerdo que se me hacen cool y que es un buen regalo que sabes que sí o sí tu hombre, papá, novio, hermano la va a usar. Número 2, pijamas. A mí la verdad me encanta que me regalen una buena pijama, cozy, calientita en estas épocas porque sabes que sí o sí la vas a usar. A mí me gusta que me den cosas que realmente usen o algo que vaya a rumbar ahí. Una pijama sí la vas a usar. Ahorita, de hecho, yo me acabo de pedir una súper padre de la marca Skims, que es de Kim Kardashian y también tienen para hombre, entonces ustedes pueden aprovechar para hacerle un kit de regalo a su hombre con sus dulces favoritos, con la pijama de Skims, que es una pijama de buena calidad, no es tan económica, pero pues es un buen regalo, entonces se me hace muy cool. Ya si tú no le quieres regalar una pijama de la marca Skims, puedes ir a tu tienda departamental más cercana y ya sea Liverpool, Palacio de Hierro, Saers, lo que ustedes quieran, irse a la parte de hombres y seguramente van a encontrar una pijama súper bonita, cozy y ya también está la opción de hacerse pijamas que sean iguales, o sea matching y se compra una pijama del mismo color, con el mismo estampado para hacer pijamadas juntos y ver movies y comer sus snacks favoritos. Número 3, calzado. Nos vamos a ir por unos zapatos negros, mocasines. Que sabes que sí o sí los van a terminar usando en algún evento importante o del diario, en una cena. Entonces tú te puedes ir ajustando de acuerdo a tu presupuesto desde algo pues más, digamos lujo accesible, que vienen siendo unos zapatos, bueno, no están accesibles de 8 mil a 10 mil pesos, Ferragamo, unos loafers negros bonitos que sabes que la calidad es súper buena y le van a durar toda la vida. Algo mucho más caro que son unos Loro Piana que igual son un poco más difíciles de conseguir, pero sabes que pues los puedes conseguir si tienes el presupuesto para comprarle estos zapatos o ya si tu hombre, papá, hermano, lo que sea, no es tan elegante, le puedes, o sea, puedes optar por unos tenis blancos de cualquier marca, desde Prada, Dior, Gucci, todas las marcas tienen sus típicos tenis blancos clásicos que se me hacen un súper, súper buen regalo. Claro, a ver, nos estamos viendo dentro de presupuestos pues de lujo, ¿verdad? Todas las marcas desde un Zara puedes encontrar un zapato negro o unos tenis blancos, ya dependiendo de lo que quieras regalar. Esas son solamente algunas ideas que yo le daría a mi papá, a mi hermano o a mi novio y son cosas que ya les he dado, cositas que también ya les he pues regalado, dado en diferentes ocasiones en el año. Número cuatro, una cartera, así es, una cartera no vas a fallar porque sabes que siempre la va a usar, ya que tira esa vieja que tiene, si es que nunca les da una cartera, es hora de, de cualquier marca, es de una Carolina Herrera, una Mont Blanc, yo he dado varios Mont Blanc a mi papá, a mi hermano y sé que si las usan porque son discretas, traen el logo chiquito y así quieres, este, algo pues más buchón, más llamativo, pues te puedes ir por algo Louis Vuitton, algo más sencillo y lujo silencioso, una botega de Veneta que sabes que la piel es súper buena y además de que se va haciendo como más agüadita y agarrando más forma conforme la vayas usando. Un agua y es él, dependiendo ya de tus gustos y tú conociendo a tu pareja, a tu papá o a tu hermano, qué es lo que le gusta, si algo más buchón, algo más discreto. Si quieres algo colorido, en botega de Veneta puedes encontrar todos los colores habidos y por haber. Si quieres algo más discreto, pues muchas marcas tienen los colores pues clásicos que es negro, cafecito, bake, ya dependiendo qué es lo que estés buscando, pero una cartera se me hace un súper buen regalo. Tú también tienes que darte cuenta que tantas cosas mete tu hombre, tu papá, tu hermano, lo que sea a su cartera, porque si una cartera es muy grande para él, también está la opción de tarjeteros, que son más pequeños, más prácticos y les cabe lo que necesitas. Número 5, que es un regalo que sí o sí va a usar cuando viajen, es una carry-on. Yo sí te recomiendo que le inviertas dinerito a esa carry-on, porque es una carry-on que le va a durar toda la vida, entonces yo me iría por una Rimowa, que la carry-on, la chiquita, vale como $14,000, $15,000 pesos mexicanos. Y así le quieres invertir un poquito más y verte más fancy, le puedes regalar la de Louis Vuitton. Creo que Mont Blanc también tiene las suyas, pero esas yo no sé hablar, no puedo hablar de ellas porque nunca las he probado, pero las he visto y son muy bonitas. No dudo que estén muy buenas, porque pues es Mont Blanc, pero si quieres que te recomiende unas buenas 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 buenas, es Rimowa y Louis Vuitton, a mí en lo personal me encantan, y puedes regalarle la clásica de aluminio o la de policarbonato en color negro o un color de temporada que esté padre, que sabes que sí o sí en los diferentes viajes que vayan a tener juntos o que él se vaya, la va a usar porque la verdad es súper práctica, le caen muchas cositas, ya sea en road trips que tenga con amigos, road trips que tenga contigo, en viajes que tenga contigo, le cabe arriba del avión y la verdad es que a veces los hombres no le invierten tanto a ese lado de las cosas porque no piensan de que, ay, a la hora que viaje quiero que mi maleta se vea bonita, pero tú como mujer, que nosotros sí pensamos en esos detalles, se la puedes regalar y siento que es un súper buen regalo, un muy buen detalle que le va a gustar y algo que está muy padre es que las Rimowa y las Louis Vuitton traen su, digamos, etiqueta que la puedes personalizar con sus iniciales y eso aún la hace más personal, entonces me hace un súper buen regalo dar las carry-ons para hombres. Sobre todo que, bueno, estas dos maletas, las Louis Vuitton y las Rimowa, que son las que yo recomiendo, si no tienen su garantía que eso es algo que, pues, amamos si algo le pasa, la llevas a la boutique y te la cambian por una nueva, te la reparan y traen también su candado de combinación para que nadie se las anda abriendo y esté todo súper seguro. Idea de regalo número 6, que se me hace también muy cool, lentes. Sabes que los lentes siempre los van a usar, los hombres nunca invierten unos buenos lentes, algunos sí, conozco pocos que lo hacen, pero la mayoría usa Ray-Ban, yo creo que hay que buscar otra marca además de Ray-Ban, digo, Ray-Ban están hermosos, a mí me encantan, tengo varios, pero invertirlo un poquito más, tal vez a unos Dita, unos Louis Vuitton, unos YSL, Prada, hay muchísimas marcas que ofrecen diseños muy, muy bonitos y se me hace un gran detalle que no se lo va a esperar y va a decir, ay, wow, qué linda que invirtió en esta marca de lentes para regalarme esta Navidad o este intercambio, porque sabes que sí o sí los voy a usar. Si no te quieres arriesgar tanto en el modelo de lente de que dices, hijo de su, no sé si uno es muy extravagante o así, vete por algo clásico todo negro o algo clásico con lente negro y armazón dorado. Ahora, si te quieres ver muy espléndida esta Navidad, la idea de regalo número 7 sería dar un reloj a tu pareja, a tu papá también sería un gran regalo, a tu hermano. Ya dependiendo del presupuesto que traigas, hay relojs súper bonitos de Michael Kors, te puedes subir un poco más el presupuesto y irte por un Rolex y ya si eres sumamente abundante pues te vas por un Patek Philippe, un AP o lo que encuentres, porque luego ya sabes que en el mercado los relojes son muy difíciles de conseguir ciertos modelos, entonces pues eso ya va a depender de ti, del presupuesto que traigas, pero un reloj sabes que lo va a usar en alguna temporada, época, fiesta especial o si tú eres de las que también te esperas durante el año, no le das nada y quieres esperarte a su cumpleaños o Navidad para darle un buen, buen, buen regalo, yo creo que en Navidad vale mucho la pena invertir un poquito más en eso y darle un súper detalle y el reloj creo que quedaría perfecto de cualquiera de las marcas que te acabo de decir, si tú conoces más adelante, pero ponerle un poquito más de presupuesto para ser un poco más espléndida en esa fecha. Y bueno, espero que te hayan gustado estas ideas de regalos para hombres, porque sé que siempre para el sexo masculino es súper difícil encontrar el regalo perfecto, yo al menos batallo mucho, pero a mí la tarea de buscar algunas cositas, detallitos para este video o son cosas que también ya he dado yo y sé que mi hermano, mi papá han quedado satisfechos con estos regalos, ya veré que le voy a dar a mi novio esta Navidad, los y las mantendrá al tanto, pero bueno, si te gustó este video déjame un comentario, también hazme saber otras ideas de regalo que les gustaría a los hombres, si eres hombre y estás viendo este video, dímelo por favor para tener más ideas, porque a veces se vienen otras fechas importantes, meses, aniversarios, cumpleaños, no solamente Navidad y no sé qué regalar, así que házmelo saber en este video también para ayudar a todas las girlies y hacerles un video de parte 2 de más ideas de regalos para hombres. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, que es sumamente importante darle like a este video, seguirme en todas mis redes sociales y nada más les quiero avisar que este 5 de diciembre sale mi nueva canción que se llama Cupido de vacaciones, así que espero que la escuchen, ¿ok? Bueno, nos vemos al próximo video, bye.